Esta es la calle Jesús del Gran Poder. Esta calle es muy conocida por la cofradía de los morados, porque por ahí pasa nuestro Padre Jesús cuando en tiempos de Seba la Santa y la gente le gusta mucho, es una calle muy bonita, una calle antigua de las calles tan bonitas que hay en el barrio viejo. Es una de ellas y es preciosa esta calle y los morados la quieren mucho.